Esta actividad que comenzó el día 15 de enero, que convocó primero a animadores y luego a los niños que comenzaron sus actividades a partir del día 17, convocó a 300 chicos de Río Tercero en tres lugares distintos, en barrio Mañasco, acá en el patio del CEFE y en barrio Parque Montegrande. Así que felices, felices, este año desbordante. Bueno, Ceci, contanos, ¿en qué consisten las actividades del BEA? Y también largarse a la providencia de que todos los días iba a haber merienda para los chicos. Contanos un poco cómo las llevaron. Bueno, lo que es, las actividades van entre los juegos, con la catequesis, que es lo propio nuestro de los salesianos, es mezclar las dos cosas, para que el chico pueda crecer en valores, ¿no? Y también para que tenga una propuesta distinta en el verano, donde, bueno, por ahí las vacaciones no todos tienen pileta, se los pasan adentro con la tablet, con el tele. Entonces, bueno, esta propuesta del patio, del barro, de la tierra, de jugar, era lo más lindo que, bueno, que le podíamos ofrecer a los chicos y que se viene haciendo ya desde el año 90, 1990. Entonces, bueno, acá estamos. Y con el tema de las meriendas, todo donación. Los chicos mismos han salido a buscar, las familias, así que esto es todo donaciones. ¿Cómo estaban conformados los equipos, Ale, para poder contener a tantos niños en tres barrios este año, sabiendo que siempre ha sido en el CEFE y algún barrio, por ejemplo, Parque Montegrande? Pero este año triplicaron la apuesta. Exacto. Bueno, yo al principio teníamos un poquito de miedo en esto de largarnos a un barrio más, pero bueno, este santo, don Bosco, nos enseñó que la providencia lo ayude y lo puede todo, entonces confiamos en eso. Y nos organizamos, se armó un equipo coordinador, que son un poquito los animadores más grandes que están trabajando o que trabajaron este año en el CEFE. Entonces, ellos a su vez coordinan cada uno de sus grupos por edades. Y bueno, y ahí nos distribuimos un poco para cada lado y nos íbamos cubriendo a medida que iba siendo necesario. Pero siempre se pudo, siempre feliz. La seguridad para los padres también, de encontrar en este patio toda la contención, no solamente la seguridad que brindaban, sino también la alegría de los chicos al encontrarse y al compartir. Exacto, sí. Sí, como te decía, una propuesta distinta para el verano, mezclado con el tinte de lo que era la catequesis diaria. Así que bueno, acá el patio estaba abierto para todos, fue un bea espectacular, como dijo la Ale, los tres lugares distintos, pero bueno, en la cara de los animadores a la tarde, el cansancio con la alegría se veía reflejada la linda tarde que habían pasado. Ale, para toda la sociedad de Río Tercero que hemos transitado y hemos contemplado estos cambios que ha habido en el Seferino, en este lugar tan emblemático de nuestra ciudad, ¿cuál es la realidad con la que comienza este 2018? Bueno, el 2018 nos encuentra con un cambio de gestión, si se quiere, pero no de gente. La obra de los salesianos, la congregación, toma nuevamente la casa, se hace cargo, digamos, desde lo legal y se forma una nueva comisión acá en el Sefe de gestión laical. No van a volver los sacerdotes, pero bueno, la casa vuelve a ser salesiana, así que bueno, todos invitados, esperamos propuestas, esperamos ideas, nos acompañamos acá entre todos. La verdad que la vivencia que tuvimos con la anterior gestión del movimiento de la palabra fue hermosa, aprendimos a vivir en comunidad, aprendimos a contenernos entre nosotros y algo que aprendimos especialmente fue a que los laicos pueden hacerse cargo de una comunidad y de brindar una opción para lo que es la iglesia. La iglesia no son solo los curas, somos todos. Por eso hoy hay misa también para celebrar a Don Bosco aquí en el patio del Sefe y en la capilla, por supuesto que sigue estando. Exacto, sí, 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 ahora en minutos nomás ya salimos de Murga para estar haciendo un poco de lío, para bueno, dar a conocer a Río Tercero todo esto que hicimos durante estos 15 días y después venimos para compartir la misa con los chicos. Tener a todos los chicos dentro de la capilla y compartir la misa es muy gratificante, así que, y terminamos con una cena en la canasta familiar, así que es una fiesta que bueno, vamos a terminar muy tarde, pero bien, muy felices. Y este equipo de animadores estaba compuesto por jóvenes que se iban distribuyendo en los distintos barrios de nuestra ciudad donde se llevaba a cabo estas actividades. Son jovencitos, así que vale la pena destacar la entrega del tiempo, la renuncia que van haciendo las actividades que también los jóvenes tienen en pleno verano para ponerla, cada uno de ellos, en el CEFE. Y los más pequeños, los principales protagonistas de este BEA 2018. Estamos muy ansiosos por salir a la calle a hacer mucho ruido, así que bueno, acá estamos preparándonos con colores, con muchas pinturas en la cara, así que bueno, vamos a salir a hacer ruido y a festejar a nuestro papá Don Bosco. ¿En qué barrio les ha tocado estar en este BEA? Este año, por primera vez, se hizo en tres lugares diferentes. En Mañasco, en Parque Mete Grandi, como siempre acá, digamos, en el CEFE. Así que bueno, un desafío nuevo, porque tenemos que tener en cuenta que es un trabajo que hacen durante todo el año, así que teníamos que ser cuidadosos con los chicos para no arruinar todo el trayecto que venían haciendo, pero no, se dio muy bien, gracias a Dios. Estamos contentos porque se logró el objetivo, así que bueno, era la idea en parte. La verdad que vamos a hacer la primera vez que hacemos esto de los tres barrios, y estamos muy contentos porque no, fue una idea que surgió este año, así que bueno, con todas las pilas los chicos, este año me tocó estar más de atrás, no de tono de adelante, así que bueno, contentos por el trabajo que están realizando en la nueva cama de animadores, porque son todos, la mayoría son chicos los animadores, y hay que seguir apoyándolos a ellos en esto, que es hermoso seguir viendo vivo a Don Bosco. Es una experiencia muy, ¿cómo decirlo? Es difícil transmitir el sentimiento que uno, lo que uno siente cuando trabaja con chicos, y más con chicos que uno no sabe cada vez que pisa esa plaza con qué se va a encontrar. Son distintas realidades y por ahí es algo que choca bastante, y bueno, es esto, ¿no? Ya hace cuatro años que estamos trabajando allá, por lo menos yo, Cande, es cuarto año también, así que es un trabajo muy lindo el que hacemos allá. ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí, fue una experiencia re linda, todo el CEFE fue en colectivo hasta Barrio Parque, y nos juntamos con nuestros chicos también en la plaza, hicimos varios cantos de animación, un par de juegos de kermes, y compartimos entre todos la merienda, la catequesis, re lindo, los chicos se portaron re bien, y salió espectacular la tarde. Virginia, Fede, con esta innovación que han hecho en el VEA este año, de expandir a otros barrios, y Barrio Mañasco dijo que sí. Sí, la idea surgió justamente de nosotros, porque estuvimos todo el año acompañando a los chicos de Barrio Mañasco y Barrio Mitre, desde infancia y adolescencia misionera, así que creímos que estaba bueno no cortar todo el trabajo que veníamos haciendo desde hace un año y medio, y agregar 15 días de actividad en el verano, porque además los mismos chicos la habían pedido, entonces bueno, decidimos escuchar esa petición y acá estamos finalizando ya. Las actividades se realizaban en el poli de Mañasco, ahí teníamos una cancha de fútbol, una cancha de básquet, y hacíamos juegos en general, y para darle la merienda teníamos un salón que es donde le dan la merienda normalmente la gente de Cotreco, entonces usábamos normalmente el salón y si no le dábamos ahí en el poli la merienda. Bueno Débora, participando en el VEA este año, pero vos venís todos los años. Hacemos todos los años, estoy de batallón, estoy de las caras más importantes, hicimos la merienda, también hicimos, ¿cómo se llama?, una cena, el 2 de diciembre, hicimos chorepane, espanada, pizza a veces, para juntar plata para escarabucheriza. La verdad muy buenos los chicos, muy respetuosos, y siempre alegres, jugando, de todo, muy buena sensación, porque yo creo que iba a ser peor, pero no, todo al revés, estuvo muy bueno, y pasar la tarde con ellos, hay una sensación increíble, y todos los chicos también que le invitamos que vengan el año que viene, a venir, que traigan a los chicos, que vamos a estar acá jugando, de 3 a 6, todos los días. Bueno Ari, ¿con qué edad estuviste trabajando en este VEA? 10 y 11 mujeres, fue mi primer año, mi primer VEA, y la pasé muy lindo, sinceramente, las chicas y los chicos de todas las patrullas, muy cariñosos, y bueno, muy lindo, se divirtieron mucho, nos divertimos mucho también, y bueno. Bueno, cuéntenos, ¿de qué barrio son? Barrio, Montegrande. Bueno, ¿y estuvieron participando del VEA todos los días? Sí. ¿Y cómo les resultó la experiencia? Pajarón. Lindo. Pajarón. ¿Qué es lo que más les gustó? Todo. ¿A qué jugaban? A ver, ¿cómo fue el día que jugaron con barro? A ver. Yo de chiquito. Yo de chiquito. ¿Y hubo un día que jugaron con los bomberos? Sí, yo no fui porque yo, yo algunas veces voy, pero algunas veces no, porque algunas veces me voy con mi papá. Bueno, contame vos que viniste, ¿qué es lo que más te gustó hacer? A ver. Jugar con agua. Jugar con agua. Hacía mucho calor a esa hora. Cuando los bomberos nos tiraron agua. Bueno, ¿viniste al VEA la mayoría de los días? Sí, creo, sí, vine todos. Bueno, ¿algo que te haya gustado mucho para decirle a otro, vení el año que viene? Me gustó el rugby cuando jugamos y con el barro. El juego de la bolsa faltó. El juego de la bolsa. A ver, contame vos, ¿qué te gustó? Y todo, bueno, el juego de la bolsa. He venido varios días y el reloj asesino y el fútbol. Muy bien. Y aparte hacen nuevos amigos cuando vienen a Calvén. Sí, hacemos muchos amigos, conocemos personas nuevas. Hacemos muchos juegos con barro para ensuciarnos, todo eso. Cosas que en la casa las madres no las dejan. A mí me tuvieron que mangueriar afuera de la casa. Muy bien. ¿Cómo era llegar a casa todo embarrado y sucio? Fue muy gracioso y me encantó. Muy bien. Fue divertido. Bueno, con los más chiquititos, ¿cuántos años tenés? Siete. ¿Y venís por primera vez al VEA? Sí. Contame algo que te haya gustado muchísimo del VEA. Me gustó cuando vino los bomberos. ¿Qué hicieron los bomberos acá? Vine donde tiraron agua. ¿Y hacía calor? Sí. Buenísimo. ¿Y un día jugaron con barro? Sí. ¿Y cómo estuvo eso? Muy lindo, a mí me tiraron. A ver, vos, ¿me vas a contar a qué jugaste y que te gustó mucho? Jugar con barro. ¿Será que en casa mamá no las deja jugar con barro? A mí sí, a mí no. ¿Y qué pasa cuando vuelven a casa todas embarradas del VEA? Yo me juego con la canilla y me meto la pileta a veces cuando hace calor. ¿Hicieron nuevos amiguitos? Sí. Sí. Sí, más vale en la patrulla. ¿Y los coordinadores cómo se portaron? ¡Bien! ¡Bien!